Esta es de 2006 Esta es la 2204 Es de 2006 ¿Cuánto vale? 2.23 2.23 Son tres cuartos Tres cuartos ¿Quieres el bañito? Mira Y grande, grande, mira Los dos son grandes Este es el mío ¿Este no tiene agua ence? Ah, bueno, todas tienen apleisen Lo que pasa es que no las ponen Ahí dicen que no las ponen, pero todas tienen Todas tienen Lava y secadora Los clósetes son más grandes que todas ¿Sí o no? Esta sí tiene clóset Exageradamente clóset Mira, y grandes Y clósetes grandes Y las piezas están más grandes Ah, esta puerta sale como para la piscina Si vos te pongo A la nai Como si vos haces piscina Si vos necesitas piscina Alguna cosa ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo estás ? ¡¿Qué tengo?